¿Por qué no hay en mi vida un martirio que adormas? Ahora yo te voy a olvidar Voy llorando en un taxi y no importa la dirección Dejando atrás aquella historia de mí Amor, ya ves que me faltas tú Y ahora es por tuyo Desátame o apriétame la muerte Pero no quiero que me dejes así No pararé, me muero por tener algo entre tú y yo Paso contigo, ay amor No pararé, me muero por tener algo en todo No pararé, me muero por tener algo en todo No pararé, me muero por tener algo entre tú y yo No pararé, me muero por tener algo entre tú y yo No pararé, me muero por tener algo en todo No pararé, me muero por tener algo en todo Gracias por ver el video.